No lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes, no lo cojes. No lo cojes, no lo cojes. o sea, si yo trabajo en un sitio de una cosa, yo pongo ahí a alguien y le doy una cuarta parte del salario, ese tipo de trampas, o como pasa en la armada, eso pasa, que nombran una persona y lo cobra un general o un coronel, hay que darle al coronel el 60% y usted el 40%, eso pasa, ahí es donde más gente colocada hay que no hace nada absolutamente, porque me lo han contado oficiales, he visto gente que ha sido parte de eso, pero cuando se trata de gente que ha trabajado, por ejemplo ese señor que estaba en portada en primer lugar, trabajó 16 años, yo puse este video por una razón, porque alguna gente se estará preguntando, ¿por qué no puso el mío? Porque hay gente que me mandan videos por redes sociales y yo no puedo determinar ni el lugar ni la hora, no me ponen un número de teléfono, no tengo datos, pero ese video yo puedo verificarlo, yo sé que esa gente fue ayer a la Contraloría General de la República, que lo recibieron, que se reunieron, que le dijeron que el próximo miércoles le pagan, y lo he puesto para decir que el próximo miércoles le pagan y que vamos a estar pendientes de eso, pero lo puse sobre todo, ni siquiera por los de la Contraloría solo, está, por ejemplo, me han hablado muchísimo, no he tenido tiempo de revisar toda la documentación, pero está clarísimo, lo del Ministerio de la Juventud, está lo del Plan Social de la Presidencia, que aquí le compartí unas imágenes, entonces yo creo, honestamente y con toda sencillez le voy a decir que este problema se resuelve por la cabeza, una línea general a los funcionarios públicos, como lo dio en la prensa Ignacio Paliz, el administrativo de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia, dijo públicamente que hay que pagarle sus prestaciones, ahí está un ministerio de personal, que van y hacen los cálculos, porque me lo explicaba uno, van y calculan, si le toca, le toca, si no le toca, porque no opera igual para el sistema público que el privado, yo pensaba que era lo mismo, yo como siempre he trabajado en el sector privado, si a ti te cancelan, tú tienes un año, un año, hasta seis meses, después de seis meses, usted tiene sus prestaciones, hasta tres me están diciendo, no es lo mismo para el sector público, tienen que tener unas cantidades de años delimitadas y todo eso, hay gente que me escribe haciendo tantas preguntas de carácter administrativo y de personal, porque la gente tiene tanta duda, hoy me escribió una señora y el dinero de mi fondo de pensiones me lo tienen que dar, entonces aquí hay un problema, la gente no tiene información, el lunes yo voy a tener acá, vamos a hablar con Gianda de Olio, que va a hablar por ejemplo de las pensiones, hay gente que fallece y la familia no sabe donde reclamar, ahora ya le van a dar el dinero así, porque se quitaron muchísimos requisitos, porque era una cosa, que te armaban una lista de requisitos para que tú no pudieras conseguir el dinero, y decían que el dinero se vencía, entonces te quitaban el dinero, a los siete años eso se vencía, entonces no, ese dinero hay que reclamarlo y vamos a hablar y yo quiero que ustedes preparen todas las preguntas que tengan en materia de seguridad social, ese no es el tipo de temas que generalmente, como que atrae a mucha gente, porque la gente está más pendiente a si Jennifer López y el otro se divorciaron o no, que dijeron que se habían divorciado y que mentira, a ver cómo se le importa, que Alex Rodríguez y Jennifer López se divorciaron o no se divorciaron, entonces todos los medios del mundo publican que esa gente se divorció porque lo publicó una revista o una cosa, y resulta que es embuste, ahora están detrás de ellos que se dieron un besito, que se abrazaron allí, que hicieron esto, y todo el mundo mirando eso como si le importara, atiendan a sus fondos de pensiones, al dinero que tienen para el futuro, que eso es lo que nos importa a nosotros, y tenemos que hacer que esas cosas gusten también, que nos enteremos, porque yo lo que estoy mirando es que hay mucho desconocimiento, entonces vamos a hablar de pensiones y de qué puede pasar con la gente que tenía dinero acumulado, con una experta en eso que es Yanna de Olio, pero con respecto a los empleados públicos ya está bien, eso no huele bien, no huele bien y eso puede ser problemático, se pueden presentar situaciones que eventualmente no controlen, porque no hay nada que moleste más que una situación donde la gente sienta que de sí se abusa, lo que necesitan esos empleados es que se cumpla con la ley, pero por lo menos se necesita, si no es posible pagar en este momento, que sean decentes, no importa de qué partido, a mí no me importa si alguien es del PLD, del PRM, o del Partido Revolucionario, o de lo que sea, de hecho la mayor parte de los que hablan conmigo ahora son del PLD, que antes no me querían ni ver, porque entendían que uno estaba, siempre piensan, el que está en el gobierno le molesta, que le cuestionen algo, y yo no tengo que ver con eso, o sea, uno no tiene que ver si es del PLD, del PRM, o del PLD, o lo que sea, a mí si alguien se acerca a decir, mira David, me está pasando esto, me está pasando este problema, eso es un auténtico problema y más cuando le afecta a mucha gente, entonces eso es algo que el Estado tiene que pagarle a esa gente, por los derechos que obtuvieron, punto, eso se les paga su dinero, más en un país donde los que mandan se crean un sistema de pensiones irritante, cobran todo el dinero del mundo y se aseguran su futuro, entonces esa gente que les toca un dinerito, por lo menos para desenvolverse mientras, y ver qué van a hacer, bueno pues van a pagar, otra cosa es que sean botellas, que les toca a ustedes determinarlo, pero, y no le luce, a mí me duele que sea la Contraloría, porque yo la tengo como un órgano técnico, o sea, la Contraloría para mí es como dentro del Estado, aunque ahora con el tema de la Cámara de Cuentas uno no sabe, cuando uno ve ciertos datos se preocupa de la gestión, y de todos estos casos de corrupción, pero hasta ahora ha tenido una imagen de cierta, qué sé yo, como profesionalidad, ojalá resuelvan eso y que eso no, pero a todos, incluyendo el plan social, el Ministerio de la Juventud no le luce a la gente joven no pagar, no hagan eso, si van a cancelar, verifiquen a ver si tienen el dinero y si no, pónganle fecha, pero eso no es necesario hacer eso así, a la gente no se le abusa, a mí me dijeron de una gobernadora que vino al Ministerio de Interior y Policía y decía, ¿quiénes son los de aquí que se van todos? A insultar a la gente, eso no es necesario, eso no es decente, eso no es educado, eso no es educado, eso no hay que hacerlo, una gente que hace eso no me importa, de qué partido sea, no es impresentable, entonces ojalá el gobierno resuelva este caso, yo me voy a ir a la pausa y cuando regrese, ustedes saben que los puntos de droga son puestos legales, y como me decía el campesino, que siempre les refiero, Dirección Nacional de Control de Drogas, señora Febles, de control, no dice de eliminación, el control lo tienen ellos, bueno, pues no llega a pensar eso, cuando ustedes vean las imágenes que yo les traigo a continuación, voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!